Hola que tal amigos de Genesis Music Academy, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny y yo quiero presentarles esta banda que se llama The Breakers. Ellos van a tocar una canción que se llama Monster. Ellos son Gisela, Sergio, Iker y Emiliano. Que lo disfruten. Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!